¿Están bien? ¿Por ahí? ¿Se oye bien? Sí, todo bien, todo bien Bueno, me alegro La clase de hoy, tenemos acá Nuestro invitado de hoy es Enrique Pandolfi Que es profesor de química orgánica Vamos a tener una charla Una temática un poco distinta De las que venimos habitualmente Que cada una viene siendo Historia de Así que, bueno, le damos las gracias por estar acá Y, bueno, cuando quieras, Kike Dale ¿Qué tal? Sí, hace unos años ya que me Incorporé al curso este Con una temática Que si bien Quizá no sea específica Del área química Sí abarca bastante Interés para lo que sería la historia De la ciencia, o en realidad La historia del conocimiento científico Y por eso me pareció interesante Ver esta visión Que a veces Queda un poco Separada de De lo que es Los cursos habituales Como decía Lorena Que se tratan de Historia de la Físicoquímica O historia de la Orgánica Y esto De alguna manera Traté de englobar Diferentes Periodos históricos Y diferentes Hechos relevantes De la historia De la ciencia O de la química Para también En cada uno de ellos Ilustrar Cuáles fueron Las formas Más destacadas De comunicación En la ciencia Y por eso Bueno Vamos a Empezar ahora Compartiendo La Serie de Diapositivas Que están ahora Ya disponibles Para que ustedes Las Las bajes Lo mismo que supongo Que después Este va a quedar Disponible La charla Esta En el En el aula Del curso Sí Ahí está Bueno Entonces El título Que también Parece un poco Ambicioso Sería Algo así Como Como los científicos O los hombres De ciencia Comunican Su conocimiento Y como lo fueron Haciendo A través De la historia Como muchos Ustedes saben Yo trabajo En el departamento De química Orgánica En particular En el laboratorio De síntesis Orgánica Hacemos Síntesis De varios Compuestos En particular Compuestos Biológicamente Activos Y bueno Para empezar Con esta charla Podríamos decir Que el origen De toda la necesidad De comunicación En la historia De la humanidad Comenzó de alguna manera Con La forma oral De transmisión De conocimiento Vemos en el En el primer cuadro Que se llama La escuela De Atenas Es un Pintor Renacentista Que de alguna manera Quiso expresar En su pintura Aunque tiene Una mezcla Interesante De generaciones Porque está Platón Y Aristóteles Que son los Que se verían En la zona central Después por acá Estaría Alejandro Magno Que En definitiva No es muy Contemporáneo De ellos Tampoco Pero en definitiva Lo que Queremos Destacar Con esta Forma de Conocimiento Oral Es la Justamente La transmisión De los Antiguos Filósofos Griegos Y su Denodada Forma De Instaurar El conocimiento Entre sus Discípulos Y a través De ellos A otros Discípulos Y también A La gente Común Digamos Se rescata Por ejemplo De Sócrates Sabemos que No hay Ningún Ninguna Transmisión Escrita Que haya Quedado De De su Conocimiento Solo es La forma En que Él Transmitió Su conocimiento Y a su vez Sus discípulos Lograron Al final Rescatar Algo O Plasmar Algo De lo que Él De sus Ideas Y su Prédica ¿Sí? Como ven Acá abajo Ya La forma Escrita En algún Momento Se ve Como la Necesaria Para que Efectivamente De generación Es generación Y a través De los siglos Podríamos decir Quede de manifiesto Las circunstancias Que llevaron A cabo Esa Determinada Acción Es típico En Los papiros Y en Las Piedras Egipcias Que se Enarren Diferentes Situaciones De la vida Contemporánea Diferentes Hallazgos Tanto sea Evolución De la medicina O Diferentes Composiciones De mezclas Necesarias Para Transmitir De esa manera Su conocimiento Y Intentar El El mantenimiento De esos conocimientos Con Las generaciones Recuerden que El jeroglífico Es esa forma De expresión Con símbolos Que no es exactamente Una Forma De Escribir Ya que No se leía Como quien hoy Leemos nosotros Un Texto Si se Interpretaban Esas formas Escritas Pero lo importante Acá vemos Un ejemplo Del papiro Del papiro De Leiden Se llama así Porque está En esa ciudad En esa En ese museo Empiezan a aparecer Por el 3000 Ya Este Antes de Cristo Esto es dinastía El final El final De la dinastía Media El principio De la dinastía Moderna De En Egipto De los faraones Donde La importancia De la De la escritura De esa Manifestación En En algo De hecho Que pueda Conservarse Tiene Una Absoluta Relevancia Entonces Vamos a ir A través De Esta Sucesión De Elementos Escritos Que aparecen Contar Un poco Cuáles Son Esos Conocimientos Relevantes Que a través De la química Y en algunos casos De la ciencia Se van dando Y aparece Aquí En el Período Enelístico De nuevo Esto es Edad Moderna Propiamente Dicho 200 El siglo II Antes de Cristo En donde Aparece Esta Forma De Tabla Escrita Adjudicada A Hermes Trimegisto En donde Cuyo Propósito Según Los Investigadores Que descifraron Esta tabla Era Encontrar El secreto De la sustancia Primordial Y empiezan Y empiezan a aparecer Los primeros indicios De De transmutación Digamos De cambio De esencia De un material A otro Y Si no tienen Registro De Este Este autor Cuando uno Se refiere A alguien Hermético Alguien Cerrado En sí Mismo Se dice Que estos Primeros Trabajos Justamente Estaban Reservados Para un Grupo Cerrado De Investigadores O de Allegados A Hermes Y que a través De Esta Forma De Conocimiento Este Se iba Transmitiendo Lo poco Que se conocía En ese momento Y La forma Esa como Secreta Ese secretismo Esa Forma Hermética De Transmitir Los Conocimientos También Aparece Por esta Época Yo no les dije Al principio Pero en cualquier Momento Que ustedes Tengan Una Duda O Quieran Hacer Una Intervención Simplemente Levantan La mano O Abren El Micrófono Porque Así Lo hacemos Interactivo En la medida En que Yo pueda Evacuarles La duda O lo que Ustedes Quieran Preguntar ¿Sí? Bueno En el siglo VIII Aparece Un Individuo Bastante Problemático En la historia Este Geber Que justamente Se Ustedes lo van A encontrar En los registros Como el problema De Geber Porque en definitiva No está muy Claro Asociado A Que Persona O individuo Se Resumen Toda esta Cantidad De Textos Que Se Encontraron Y En definitiva Aquí Tenemos Otro De los Posibles Nombres De Geber Que es La Bumusa Como Un Como una Recopilación Hasta el Momento De Alquimia Árabe Es decir De los Primeros Principios De Aquí Tenemos El Título Uno De Los Títulos Suma Perfectionis Magisteris En Donde De 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 Se Se Resumen Como dice Ahí Prácticas Teorías Procesos Que Involucraban A la Naturaleza Y Hay Algunas Dudas Sobre Que Este Gerber Sea Exactamente El Autor Digamos Que Quedaría Como La Idea De Que Es El Recopilador De Muchas De Estas De Estos Conocimientos Que Aparecen Este En Los Diferentes Estudios También Se Hace Mención Al Azufre Y El Mercurio Para Explicar Algunas Composiciones De Los Metales Y Otro De Los Autores Que Intervienen En Este Problema De Gerber Es Paulus De Taranto Ya En El En El Siglo XIII Que Trata De Entender Muchos De Los Manuscritos Que Encuentran De Gerber Y Especialmente Se Hace Una Defensa De Lo Que Hasta Ese Momento No Se Había Instaurado Definido Como Los Principios De La Alquimia Si Entonces Este En Estos Textos Sobresalen Como Decíamos Los Primeras Resúmenes De Prácticas Y Teorías Referidas A La Alquimia Es Interesante Ver Como Muchos De Estos Conocimientos Se Vienen O Se Trasladan A A Través De Lo Que Eran El Camino De La Seda Y El Camino De De Las De Asia Hacia Europa Si En Irán En El En El Año Novecientos Aparece Este Autor Que Referencia Al Razi Un 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 Texto Secreto Como ven Aparece Nuevamente Esta Autodefinición De Cosa Hermética O Solo Entre Pocos El Secreto De Los Secretos Como Un Texto Solo Para Unos Pocos Capaces De Entenderlo Y Lo Interesante Es Que Está Dividido En Tres Partes Una Parte Para Los Procedimientos Incluyendo Como habíamos Visto Al Principio Principios De Transmutación Otra Parte Para Sustancias Y Otra Parte Para Aparatos Entonces Empezamos A Notar Una Cierta Evolución En La Forma De Comunicación En Donde Al Principio Eran Solo Recetas Y Formas Digamos No Detalladas De Cómo Se Interpretaban Estos Textos Y A medida Que Avanzamos Vemos La Importancia Que Le Dan Sus Autores A Ser Cada Vez Más Precisos En La Forma De Describir Procedimientos Sustancias Aparatos Aparece Clasificación De Metales Aparece El Vitriolo Y Las Sales Y También En Este Texto Aparece Un Factor Fundamental Que Se Va A Repetir En Muchos Textos Que Vamos A Ver A Continuación Que Es La Búsqueda De La Piedra Filosofal Si Es Es Esa Idea De Cosa Mágica De Alguna Manera Y No Terrenal En Donde El Poseedor De Esa Piedra Va A Ser El Garante De Conocimiento Y Prácticamente De Conocimiento General De Todo El Universo Estábamos Como En El Novecientos En El Mil Digamos Tenemos Que Hacer Un Salto Porque Obviamente La La Aparición De La Imprenta Cambia Completamente La Forma En La Que Estos Trabajos Escritos Son Difundidos Si bien Como Veíamos En Hermes Y En Este Al Raz Y Con El Secreto De Los Secretos Se Tratan De Textos Para Unos Pocos Y Para Unos Pocos Elegidos La Aparición De La Imprenta Es La Primera Vez Que Se Habla De Una Prensa Escrita Masiva De Una Comunicación Como Dice Ahí Para Las Masas Y Esto Tiene Como Consecuencia También La Apertura Tanto Hacia El Público En General Como A Una Cierta Estructura De Masas Ávida De Conocimiento Y Que De Esta Forma Puede Tener Acceso A Través Del Papel Impreso Del Abaratamiento Y Del Acceso Al Material Escrito Que De Otra Forma Se Veía Impedido Y Vamos A ver Cómo Esta Invención Tiene Una Consecuencia Directa Para El Desarrollo De La Revolución Científica En El Siglo XVI Y XVII En Donde Cambia Completamente El Paradigma De Esta Forma De Ver El Mundo Científico Y Químico A Través De Unos Pocos Elementos A Través De La Piedra Filosofal A Través De Es Hermetismo A Través De Algo Más Mágico Y Sin Un Sustento Racional A Una Observación Y Una Experimentación De La Naturaleza Necesaria A Través De Diferentes Aparatos Equipos A Través De Avances En La Física La Astronomía La Biología De Todas Las Ciencias Naturales Y Como Decimos Entonces Un Cambio De Paradigma Entre Lo Que Sería El El Arte De La Magia Y La Razón Y El Conocimiento Que Trata De Hecho Un Cambio En La Forma De Ver El Mundo Sin embargo Podemos Decir Que Ese Cambio Fue Lento Tuvo Variaciones No No Fue Un Cambio Que Podríamos Decir Tajante O Violento Sino Que Esporádicamente Empezó A A Cambiar La Forma Justamente De Presentar Estos Resultados Científicos Fíjense Que Aparece Aquí Un Tratado En Venecia En 1540 De Banocchio Viringuchio Que Se Llaman De La Pirotecnia Sobre La Pirotecnia Y Este Tratado En Realidad Podríamos Decir Que Es Una Separación Clara Entre Lo Que Sería La Alquimia Anterior Y La Tecnología Y La Tecnología O La Química Aunque No Teórica No Sustentada En Bases Teóricas Sino Estrictamente Pragmáticas Con Descripciones Y Ensayos Prácticos Experimentales Reproducibles Acá Aparece Un Registro Claro De La Necesidad De Medir De Hacer Recetas Cuantitativas De Expresar En Unidades De Medida La Forma En la Que Eran Tratados Los Diferentes Recetas Y De Esa Forma Los Lectores O La La Gente Que Tenía Acceso A Este Tratado Podía Entonces Reproducir El Los Ensayos Que Había Hecho Este Buen Hombre Bonacchio Y Intentar Nuevamente Reproducir Sus Medidas O Sus Recetas Fíjense Que Esto Es Bien Importante Porque Hasta Ahora No Se Había Dado Con Esta Claridad La Necesidad De Transmitir Ese Conocimiento De La Importancia Que Tiene El Ensayo Las Medidas Las Recetas Cuantitativas En Un Tratado En Un Libre En 1527 O sea Prácticamente Contemporáneo Con Este Autor Encontramos Un Libro Sobre Lo Que Hoy Sería La Química Médica Que Se Dio A Nombrar Iatroquímica Del Autor Paracelso En Donde Se Describen Diferentes Enfermedades Causadas Por Veneno Y Preparaciones Químicas Conteniendo Mercurio Estaño Plomo Como Forma De Paliativos De Esas Enfermedades Venenosas O Formas De Formas De Cura O Formas De Tratamiento De Forma Que La La Preparación De La Quinta Esencia Logra Estar En En Su Apogeo Digamos Esta Búsqueda De Como se Hablaba De Cuatro Elementos Para Celso Entonces Estaba Todavía En la Búsqueda De Ese Quinto Elemento O Esa Quinta Esencia Que Salvara O Fuera La Solución Casi Mágica Para Muchas Enfermedades Y Dolencias Es Interesante También Para Recapitular Un Poco Otros Aspectos De Este Libro No Se Menciona La Transmutación O sea Se Empieza A Abandonar Poco A Poco Esa Idea De Que Los Elementos Pueden Conseguirse Unos Con Otros Unos A Través De Otros Pero Aparece El Término De Apuavita Como Una Solución De Oro O Oro Potable Que De E Era Una De Las Preparaciones Químicas Contenidas En El Libro Y Cura De Algunos Males Supuestamente Por Envenenamiento O Negativas En El Humor Acuoso Del Paciente Como Estamos En Estos Siglos De Cambio Es Interesante También La Forma En Que Algunos De Los Investigadores Y Científicos De La Época Expresaron O Dieron A Conocer Sus Teorías Pense Pensemos Que No Era Fácil Romper Esos Esquemas Absolutamente Encasillados Y Dogmáticos De Muchos Siglos Antes Y Toda La Edad O Todo El Tiempo De Todos Los Tiempos De Revoluciones Llevan Cambios Que Son A Veces Difíciles De Contrastar Con El Estatus Cuo De Los Científicos Que Había En La Época Y Con Las Verdades Reveladas Que Para Ellos Tenían Entonces Una Forma Que Encontraron Muchos De Ellos En Especial Me Gusta Resaltar El Caso De Boyle En Donde A Partir De Este Libro Que Se Llama El Químico Escéptico Él Trata De Expresar De Contar Sus Nuevas Ideas Su Forma De Ver Los Átomos Recordemos Brevemente Que La Teoría Desarrollada Por Boyle Es La Hipótesis De Que La Materia Consiste En Átomos Y Estos Movimientos De Átomos Son Los Que Determinan Los Determinados Fenómenos En Las Colisiones Entre Ellos Entonces Boyle Lo Que Hace Es De Alguna Manera Presentar Esta Nueva Teoría De Forma Que Sea Lo Más Digerible Digamos Lo Menos Disruptiva Para La Época Y Lo Que Hace Es Presentarnos Un Libro En Donde Hay Básicamente Cuatro Personajes Importantes Carneades El Escéptico Que Para Algunos Estudiosos Sería Como La La Posición De Boyle El Químico Uno Filopunos Que Trata De Alguna Manera De Hacer Las Preguntas Adecuadas Para Para Resaltar La Idea De Boyle Tenemos Un Aristotélico Que Sería El Contra Digamos La 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 Voz Disonante En Donde Hay Cuatro Elementos Y Esos Son Los Encargados De De Regir Digamos El La Forma En Que Los Hechos Se 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 Dan En La Ciencia Y Después Alguien Que Es Un Relator Anónimo O Un Juez Imparcial Que Va Determinando Quien Va Teniendo Razón O Quien No Va Teniendo Razón Entonces Empieza El Libro Planteando Cuatro Ejes Principales De Discusión Obviamente A Favor De O No a Favor De De La Forma En Que Boyle Quisiera Plantear Su Problema Si Entonces Se Van Discutiendo A Través Del Libro Las Diferentes Posiciones Y Cómo Queda De Alguna Manera Toda La Teoría De Boy Representada En Esta Discusión Esto Siempre Me Hizo Acordar Mucho Que Viene La Pena Capaz Contarlo Acá La 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 Forma En Que Se Se Dio a Conocer El Benceno Se Acuerdan Que La Discusión En ese Momento Era Si Los Enlaces En En Benceno Eran Dobles Enlaces Conjugados O Un Anillo De Alguna Manera Todo Unido Y Entonces Cuando Se Presenta La Idea Del Anillo Todo Junto Para Representar La Forma En Que Los Electrones Se Van Moviendo En El Anillo De Benceno Ustedes Se Acuerdan Que Siempre Le Decían Que Se Había Se Había Puesto A Soñar Se Quedó Dormido En La Silla De Forma En Que Un Sueño Soñó Con Una Víbora Que Se Comía La Cabeza Con La Cola Y Entonces De Esa Forma Unió Los Electrones De Los Anillos Del Benceno Y De Esa Forma Entonces Se Presenta Y Lo Presentan En La Academia De Ciencia De Esa Época No Acuerdo Si está Por Acá No Pero Era Por Ahí Por Mil 700 Por Ahí No me Acuerdo Exactamente La Fecha Y Entonces Como un Sueño Y una Forma En Donde Podía Ser Que El Científico Estuviera Drogado O Estuviera Mal De La Cabeza O Estuviera Diciendo Un Disparate Pero Que De La Forma En Que Se Hace El Cuento Entonces Queda Como Que No Parece Tan Disruptiva La Idea De Un Sueño De Un Cuento A Través De Un Sueño Para El Científico Si Lo Mismo Me Parece Que Se Aplica Para Este Para Este Caso En Donde No Es Que Sea Exactamente Así La Teoría La Teoría Se Presenta Como Una Discusión Entre Cuatro Personas En Donde Capaz Que Algunos Tienen Razón Capaz Que Algunos Tienen Menos Razón Capaz Que Hay Un Juez Imparcial Que No Toma Partido Por Ninguna Por Eso Les Digo Que A Veces No No Fue Durante Toda La Historia De La Ciencia En Donde Ideas Disruptivas Se Planteaban Tal Cual Eran A La Luz De Las Viejas Ideas ¿Sí? Nuevas Ideas Debían Ser De Alguna Manera Tratadas Con Cuidado Y Quizá Camufladas O Vestidas Arropadas De una Forma Que Fuera Un Poco Más Digerible Para Lo Que Era Los Investigadores De La Época ¿Sí? Bien Aparecen También Las Gacetas Que Son Publicaciones Periódicas Aparecidas En Venecia Especialmente Después Se extienden Por toda Italia Sobre Distintos Temas Entre Ellos También Temas Científicos O Pseudo Científicos Si ustedes Quieren Pero Noticias Del Mundo De La Ciencia Aparte De Política Moda Teatros Y Noticias Que Comienzan A Dar Entonces Visibilidad A Los Diferentes Hallazgos En Materia Científica Que Van Sucediendo En Estos Siglos Que Van A Ser Determinantes A La Hora De Del Cambio Como Les Decía En El Paradigma Y En La Forma De Ver A La Ciencia Otro De Los Hechos Fundamentales Como Veíamos En Su Momento Que Fue La Imprenta Para La Transmisión Del Conocimiento Científico Y Para La Forma En Donde Se En En Los Datos Necesarios Para Esas Transformaciones Fueron Las Academias De Ciencias Las Academias De Ciencias Vamos A ver Que juegan Un Rol Fundamental En La Transmisión Del Conocimiento Y De La Reunión O La Reunificación De Las Mejores Cabezas Pensantes Del Momento Y Cómo Se Desarrolla El Estudio De De Desde Una Nueva Perspectiva Desde Una Perspectiva Racionalista De La Primera Que Tenemos Referencia O De Las Más Importantes Es La Academia Montmore Fundada En 1657 Justamente En La Casa De Este Investigador Y Fíjense Que El Objetivo De Esta Reunión Hoy Diríamos Científicos Pero En Ese Momento Eran Estudiosos De La Naturaleza O Como Dice Ahí El Objetivo Del Estudio Del Mundo Natural Y El Mejoramiento De Las Condiciones De Vida Creo Que Esta Frase Del Mejoramiento De Las Condiciones De Vida La He Escuchado En Más De Un Científico Y Político También Pero Bueno Ya En 1657 Ya Era Preocupación De Un Grupo De Personas Del Mundo Científico Y Esta Academia Podríamos Decir Que Es La Precursora De La Academia Royal The Science Unos Años Después Fundada En 1666 Por Nada Menos Que Luis XIV La Cual Hoy Día Nos Llamará Un Poco La Tensión Pero Dependía Justamente Del Estado Y Fíjense Tengo Por Acá Un Cuadro Que Justamente Representa Luis XIV Y Colbert Que Está Ahí A Su Izquierda Presentándole Los Miembros De Esta Academia De Ciencias Recién Inaugurada Y Este Colbert Quien Le Hablando Mal y Pronto Le Comió La Oreja A Luis XIV Para Que Para Obtener Los Recursos Para Formar Una Academia De Ciencia Casualmente Es Su Ministro De Finanzas Es Un Ministro De Economía Fíjense A veces Como Son Las Contradicciones Del Tiempo En Donde En 1666 Es Posible Formar Una Academia De Ciencia Con Participación Estatal En Ese Momento Del Rey Y Asesorado Por Los Ministros De Finanza Y Hoy Día En El 2022 A veces Todavía Nos Cuesta Ver La Importancia De La Ciencia O Tomamos Distancia De La Ciencia O El Estado Minimiza La Importancia De La Ciencia A Los Efectos De Generar Recursos De Generar Conocimiento De Generar Una Cuota Parte Diferente Para El País Y Bueno Y Ustedes Ya Conocerán Todo Lo Que Pasó Justo En El Momento De La Pandemia Pero Antes De Ese Tiempo Quizás Costaba Un Poco Más Y Era Un Poco Más Relevante Que Los Políticos Entendieran Cuál Era El Rol De Los Científicos En Un País Aunque Fuera Chico Como El Nuestro Pero Bueno A Golpe Se Entiende Se Aprende Entonces Tenemos Esa Academia De Ciencias De Francia Y para No Quedarnos Atrás Los Ingleses También Largan Su Royal Society Of London For Improvement Natural Knowledge Para El Mejoramiento Del Conocimiento Natural Y El Moto El Logo De Esta Academia Fíjense Es Null Y Sin Verba Que Traducido O Si Queremos Hacer Una Significación Sería Algo Así Como Lo Que Digas No Vale A Mi Me Importan Los Hechos Las Palabras No Cuentan Algo Así Null Y Sin Verba Estamos En La Época En Donde Lo Que Importan Son Los Hechos Lo Que Importan Son Los Datos Experimentales Lo Que Importa Es La Forma En Que Vemos El Mundo A Través Del Microscopio Del Telescopio De Una Reacción Química De Un Cambio De Color Y Esto De Alguna Manera Vamos A Ver Ahora Que Hay Que Comunicarlo Hay Que Transmitirlo Tenemos Que Ser Conscientes De Cómo Se Lleva Adelante El Experimento De Cuáles Son Las Variables Con Las Que Contamos Y Todo Esto Como Dice Ahí Comenzó Con Una Reunión En Donde Obviamente Participaba Boyle Y Fue Fundada Como Un Colegio Para Promover Estudios De Física Y Matemática Y De Nuevo Fíjense La Intervención Estatal La Importancia De Que Esto Quedara De Alguna Manera Bajo Control De El Rey Y Todos Esos Conocimientos O Toda La Aplicación O Todo Lo Que Viene A Través De Entender De Alguna Manera El Mundo El Estado También Quiere Tomar Parte Como Estábamos Diciendo De Las Primeras Funciones O Tareas Que Tienen Estas Sociedades Científicas Era Consolidar El Método Científico Intercambiar Ideas Y Experimentos Por Eso Decimos Que Todo Esto Tiene Fundamental Importancia En La Forma De Contribuir Al Intercambio De Conocimientos Y A La Forma En Que El Conocimiento Científico Es Transmitido Hay Discusiones Abiertas En Esas Asambleas Se Reúnen Cada Tanto Hay Notas Hay Que Copiar Lo Que Se Discute En Esas Asambleas Y De Ahí Aparece Esta Palabrita Letters Que Seguramente Alguno De Ustedes Haya Escuchado Nombrar Tuvo Que Ir A Buscar Material Bibliográfico Y Hasta El Día De Hoy Muchos De Los Artículos Científicos O Periódicos Científicos Se Llaman Letters Tetraedron Letters Por Por Ejemplo La Primera De Orgánica Que Se Me Viene A La Cabeza Pero Hay Muchísimas Más Porque Toman De Origen Estas Primeras Formas De Distribución Del Conocimiento Científico A Partir De Cartas A Subcontactos Notas Tomadas Durante Las Reuniones Abiertas O Notas Que Estos Científicos Llevaban Para La Discusión En Las Asambleas De Las Sociedades Que Luego Se Discutían En Donde Se Hacían Las Notas Y Estas Se Distribuían Y Piensen Que En Esa Época Todavía Había Carruaje Y Había Que Llevar La Carta De De Una Ciudad A Otra Y Que Todos No Podían Reunirse En La Misma Ciudad Y Por Eso Era Importante La Distribución De Esta Información A Través De Las Cartas A Especialmente A Los Contactos O Especialmente A Todos Aquellos Que Participaban De Las Sociedades Científicas Entonces Era Uno No Aparte De Uno Honor Ser Considerado Miembro De Una Sociedad Científica También Ibas A Tener Tu Distribución Particular De Las Letters De Las Notas Que Se Discutían En Esa Asamblea En Esa Sociedad Otro De Los Cometidos De Esas Sociedades Eran Recopilar Y Comentar Libros Por Por Mismo Motivo No Todos Iban A Poder Tener Acceso A Todos Los Libros Que Se Editaban Por Ejemplo En La Sociedad Europea O En La Sociedad del Reino Unido Estas Sociedades Lo Que Hacían Era Compraban Un Libro O Tenían Acceso A Un Libro Porque Alguien Se Los Donaba O Alguien Se Los Repartía O Lo Conseguían De Alguna Manera Recopilaban El Libro Lo Comentaban Y Escribían Una Pequeña Nota En Esas Letters De La Sociedad Donde Decían Fulanito De Tal El Libro De Fulanito De Tal Trata Sobre Tal O Cual Tema Creemos Que Está Muy Adecuado Para La Época Breve Comentario Y No Menor Otro De Las Datos Que Recopilamos De Las Sociedades Científicas Son Establecer Las Buenas Prácticas De Una Escritura Científica De A Poco Se Fue Viendo Que Si Cada Uno Al Tratar De Comunicar Sus Resultados Tenía Una Forma Diferente Iba A Ser Muy Difícil Tomar En Cuenta O Reproducir Los Resultados De Ese Experimento Entonces Estas Primeras Sociedades Científicas Trataron De Establecer Una Forma Uniforme En Donde Si Yo voy A contar Un Experimento Científico Tengo Que Tener En Cuenta Tales Y Cuales Parámetros Tengo Que Decir Cuánta Cantidad Puse Cuánto Tiempo Me Llevó Cuánto Tiempo Lo Dejé Cuál Fue La Transformación Para Así De Esa Forma Poder Reproducir Poder Hacer Lugar A Que Otro Científico De Otro Lado Lo Reproduzca ¿Por qué Era tan Importante Esto? Porque En La Asamblea De La Siguiente Mes O De Los Siguientes Seis Meses Se Podía Recibir Una Carta De Ese Otro Científico Estimados Miembros De La Sociedad Científica He Intentado Reproducir El Experimento De Fulanito De Tal De Su Nota Del Mes Pasado Y No Pude No Me Dio Me Dio Otra Cosa Se Me Prendió Fuego Todo Eh Se Entiende Esta Esa Era La Forma En Que De A Poco El Método Científico Esa Forma De Probar Experimentar Reproducir Y Volver A Criticar O Volver A Tener En Cuenta Esa Forma De Hacerlo Va Tomando Forma Va Tomando Cuerpo Lo Que Para Hoy Es Para Nosotros Habitual Y Lo Vamos A Ver Al Final De Al Final De La Charla ¿Cómo Vamos Por Ahora De Ritmo De Tiempo De Una Consulta Con un Si me Alcanza Si En la Sociedad Para Entrar En las Sociedades Era Por Invitación En Muchos Casos Era Por Invitación En Otros Casos Era Presión Presión Digámoslo Así De Las Altas Autoridades Del Rey O De Algún Ministro Que Porque De Echo Eran Sociedades Reales Entonces La Forma De Entrar Era Variada Perfecto Y Otra Consulta Cuando Mencionaste Las Letters Dijiste Que Se Evaluaban Los Trabajos De Otros De Publicaciones Anteriores También Se Evaluaban Trabajos De Gente Que Estuviera Fuera De La Sociedad Bueno En General Quizá Me Expresé Más No No Es Que Se Evaluaban Las Letters Lo Que Era Era Recopilaban El Manifiesto De Alguno De Los Miembros De La Academia Ese Fue El Inicio O sea Yo estoy En la Asamblea De La Academia Y Empiezo A relatar El Experimento Que Yo Hice Entonces Dice Puse Dos Gramos De Cloro Entonces Hay Uno Personaje Que Es El Que Está Llevando Adelante La Anotación Y Entonces Comienza El Señor Pandolfi Se Levantó Y Comenzó A Relatar Puso Dos Gramos De Cloro En Un Erlenmeyer De 250 Mililitros Y Yo Relato Todo Eso Que Hice Y Al Final Cuento Y Bueno Por Tal Motivo Se Observó La Decoloración Del Bromo Y La Aparición De Un Precipitado Amarillo No Se Qué Entonces Alguien Que Lee Eso Al Otro Mes O Cuando Se Reparten Las Notas Por Correo Naturalmente Si Estaba Interesado O Estaba Trabajando En Bromo O Estaba Trabajando En Productos Aromáticos O Lo Que Fuera Toma Ese Dato Y Dice Opa Mirá Lo Que Hizo Pandolfi Este Vamos A Repetirlo Se Entiende Entonces Él Intenta Repetir Mi Experimento Y De Repente Salió Bien Y Dice Le Manda Una Nota A La Sociedad De Nuevo Normalmente Como Miembro De La Sociedad Porque Esas Originariamente Esas Primeras Letters Eran Repartidos Para Otros Miembros De La Sociedad Incluso Había Pica Naturalmente Entre la Sociedad Inglesa Y la Sociedad Francesa Y Cual Cual Tenía Más Miembros Y Cual Tenía Más Difusión Digamos Entonces Cuando Yo Repito Cuando La Otra Persona Repite El Experimento Que Hice Yo Normalmente Pueden Pasar Dos Cosas O Salió Todo Bien Con Lo Cual Puede Mandar Una Carta A La Sociedad Y Decir He Repetido El Experimento De Pandolfi Y Estoy Muy Contento Porque Incluso Tuve Más Rendimiento De Ese Precipitado Amarillo O Por el Contrario Puede Haber Sido Lo Que Sería Hoy Tremendo Fake Y No Obtener Nada Y Decir Mire Lo Que Contó Pandolfi Que Hizo No Dio Nada Fue Espantoso Yo Le Pediría Por Favor Que Revise El Procedimiento O Que Eventualmente Me Mande Una Nota Y Me Diga Exactamente Que Fue Lo Que Pasó Se Entiende Y En Muchas De Estas Letters Se Nota Que Hay Como Un Intercambio A Través De Terceros A Través De Lo Que Es La Asamblea De Este Tipo De Experimentos Si En Donde Algunos Salen Bien Y Algunos Son Revisados Y Yo Le Puedo Volver A Decir Mire Yo Estoy Seguro De Lo Que Hice Usted Calentó Realmente Con Un Mechero A 250 Grados Porque Capaz Que El Otro Había Pensado Que Era A Temperatura Ambiente O Capaz Que La Temperatura A La Que Calentó Era Menor Si Entonces No Era Que Efectivamente Se Evaluaban Los Trabajos Sino Que De Hecho Se Contaban Y Se Intercambiaba Información Entre Científicos Y Muchas Veces Ustedes Van A Ver Que A Partir De Esa Comunicación Queda Un Intercambio De Cartas Interno Entre 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 Los Dos Científicos Porque Si Comienza Una Disputa Pasteur Por Ejemplo En Su Época Tuvo Muchas Disputas Porque Era Otro Otro Gran Disruptor Por Los Conocimientos Que Él Presentaba Y Fue Muy Criticado Y Muy 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 Disputido Y Hay Cartas De Él Con Científicos De la Época En Donde Discuten Entre Ellos Entre Si Los Trabajos De Uno Y De Otro Si No Sé Si Te Aclaré O Me Fui Demasiado Por Las Ramas Si Si Ahora Quedó Claro Era Como Algo No Tan Formal Desde La Sociedad No Claro Cuando Empieza La Formalidad Es Lo Que Vamos A Ver Ahora Que Es Cuando Eso Vio Que Se Empezó A Ir De Las Manos O El Señor Que Escribía Dijo Bueno Basta Porque Ya Llevo Tres Horas Acá Escribiendo Empezó A Cambiar La Forma De Distribución Y Difusión Del Conocimiento Científico Y Aparecen Los Primeros Journals Los Primeros Artículos Que Son De Las Sociedades Científicas Pero Que Ya Tienen Este Formato Que Se Siguió Básicamente Hasta El Día De Hoy Con Algunos Cambios Que Vamos A Ver En El Transcurso De La Charla Pero Que Básicamente Lo Que Son Es La Reproducción Con El Aval De La Sociedad Científica Hoy Diríamos Con La Revisión Por Pares Del Artículo Científico Y La Publicación En Un Compendio De Diferentes Artículos Científicos Que Este Por ejemplo Que fue Fundado En 1665 Y Ya Se Cumplieron Más De 350 Años Del Primer Artículo Y Del Primer Formato En Donde Le Journal De Scabins Editado En París En Donde Cada Investigador Tenía Que Mandar El Que Quería ¿No? El Tenía Nuevos Resultados El Que Tenía Algo Para Para Presentar En Un Formato Que Ahora Vamos A ver Más O Menos Establecido Sus Conocimientos A La Sociedad Y Se Editaba Entonces Incluso Como Ven En Ese Caso La Revista Era Editada Por Uno De Los Miembros De La Sociedad A Cuenta Y Cargo De Él Para Que Para Mejorar El Conocimiento Científico Para Que Otros Se Enteraran De Lo Que Estaba Pasando En Inglaterra O En Cambridge O En La Ciudad Que Fuera Y Aumentar De Esta Forma También La Cantidad De Gente A La Que Le Llegaba La Información No se Olviden Que Las Cartas Primero Iban Prácticamente A Otros Miembros Solamente A Otros Miembros De Esa Sociedad O Allegados A Esa Sociedad Estos Compendios De Artículos Estos Journals Iban A Todo Aquel Que Quisiera Comprarlo Esto Ya Se Vendía Entre Las Universidades Entre Las Otras Sociedades Esto Ya Pasó A Ser Del Bien Público Del Bien Común Para Otros Investigadores También Para Otras Sociedades Y Fíjense Que Si puedo Ampliar Esto Opa Bueno El Formato Quería Quería Hacerles Notar Obviamente Que Eran Tratados O Investigaciones Sobre Muchas Áreas De La Ciencia No Astronomía Biología Química Con El Correr De Los Años Si Se Fueron Diversificando Y Especificando Cada Vez Más Pero En Un Primer Momento Una Sociedad Científica Tenía Físicos Matemáticos Todos Juntos Entonces Si Si Ustedes Ven Este Que Trata De Mejoras En Los Vidrios De Las Ópticas Si Estoy leyendo Acá As a Compt De Improvement Optical Clases Entonces Se empieza Como a ser Un relato Si Como les dije Tiene un formato Bastante parecido A lo que pasaba En las reuniones De las asambleas Solo que En lugar de tomar Nota Un Escriba Un señor Este Escribiente Esto Venía Ya En el Formato De que El Investigador Escribía Entonces En relación Como dice ahí There came Lately From Paris A relation Concerning De Quiero contarles Lo que ha Pasado Con relación Al Mejoramiento De Si O sea Como ven Todavía En algunos Casos No tiene Exactamente Un 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 Reporte De Como es De reacción Química O de O de Experimento Químico Todavía En los Primeros Relatos De De Estas Sociedades Tienen Todavía El aspecto Este De Comentario O de Carta Recibida Como dice ahí O mismo Reporte Que era lo que Estábamos Comentando Escrito Por el Propio Odenburg Sobre avances O experimentos Compartidos En las Reuniones De la Sociedad O lo que Habíamos De Resumen De Libros Ustedes Ven Que todavía No tiene Ese Formato Tan Estricto Que después Incluso Vamos a ver Cada vez Más Estricto De los Journal Actuales Era como Tal cual Una Comunicación Abierta En donde Se Intercambiaban Esos Experimentos Se Compartían Esos Experimentos Y por eso Salteamos Ahora A 1797 1800 Digamos En donde Vemos Un Journal Natural Philosophy Chemistry And Arts Una Tabla De Contenidos Un Formato Bastante Distinto Al Que Esos Primeros Compendios De Cartas O De Relatos En donde El Investigador Contaba Las Cosas Que Hacían Bueno Acá Les Puse Entonces Un El Formato Del Journal Este Para que Vean Que Ya Cambia Prácticamente Que ya No se Usa La Primera Persona Del Relato Se Empieza A Pasar A La Tercera Persona O A La Voz Pasiva En Donde Se Ha Realizado O Se Deja De Ser Personal Pasa La Forma Más Impersonal Si Y Ya Para 1800 Ya Después De 1800 Como Como les Decía Los Las Editoriales De Las Revistas Comienzan A Hacerse Cada Vez Más Específicas En 1832 Sale Annalender Pharmacy De Farmacia En 1840 Leibig Funda Su Propio Su Propia Revista De Química Orgánica Annalender Gemini Editado Por él mismo Y por Föller En donde Prácticamente Solo envía Sus resultados Investigadores Del Área Quiero Hacer En este Momento Como un Quiebre Para Ver Realmente Cuál Era la Situación De Nuestro País En ese Contexto Internacional Sobre Obviamente La Comunicación Científica O La Ciencia O Cuáles Son Los Primeros Pasos En donde Uruguay Que Uruguay Comienza a dar Para Insertarse En este Mundo De La Ciencia Y tenemos Que recordar De alguna Manera Que Recién Como decíamos Acá 1832 Se funda Annalender Gemini Der Pharmacy Uruguay Logra En 1830 El Reconocimiento Final De Brasil Sobre La Independencia O sea Que Antes Habíamos Nos Habíamos Declarado Independientes Pero En los Papeles Brasil Aún Dominaba Ciertas Partes Del Territorio Y Aparte No Nos Había Oficializado Como País Soberano Quiere Decir Que Por Esta Época 1830 Podemos Empezar A Contar Digamos El Uruguay Como Tal Y 1843 Y 1851 Continúan Los Avatares Internos Políticos Y comienza a Tener Forma Un Estado Un Estado Como El Regidor De La Norma El que va a Intervenir En Salud Justicia Un Estado Republicano Y educación Entonces La Junta De Higiene De Ese Momento Reglamenta El Policía Sanitario Y Toma Exámenes Que Pretendan Ejarcer Como Médicos En La Medicina En La Cirugía Y En La Farmacia Por Eso Viene A Cuento Un Poquito De Historia Esto De Que Estaba Pasando Políticamente En Uruguay Porque Si No Después Nos Perdemos Un Poco Del Relato De La Ciencia Y El Primer Yo Diría Científico El Primer Hombre De Ciencia El Primer Innovador Que Tenemos Del Que Tenemos Conocimiento A Partir Del Libro De Historia De La Química En Uruguay De Grunwald Ramazzo Todavía Se Consigue El Libro En La Biblioteca O Incluso En Mercado Libre Vale 400 500 Pesos Historia De La Química Uruguay Que Va De 1830 A 1930 Siempre Embromamos Con La Gente Del Que Estamos Así Involucrados En El Museo O En Las Clases De Historias De Que Tenemos Que Largar El Segundo Tomo Que Va De 1930 A 2030 Ya Estamos Casi En 2030 Pero Antes De Eso Siguiendo Con La Clase La Figura De Lenoble Francés Que Que Llega Montevideo En 1838 Que Es Químico En Francia Rinde Entonces Examen Para Poder Ejercer Como Profesor De Farmacia Aquí En Uruguay Recuerden Que La Universidad Obviamente Todavía No Estaba No Estaba Fundada Y Lenoble Interviene Hay Referencia A que interviene En varios Peritajes Sobre todo Por la salud De Los Pozos De Agua De La Ciudad No Había Agua Potable Obviamente El Agua Se Repartía A partir De Obtenerla De Pozos Y En el Caso De Que Algunos De Esos Pozos Dieran Mal Estuvieran Contaminados Bueno El Estado Requería Peritajes Que Los Hacía Este Buen Señor Lenoble También Estuvo Involucrado En La Casa De La Moneda Para Autenticar Algunas De Las Piezas De Moneda Que Uruguay Entonces Tenía Y En Particular Y Esto Es Un Poco Lo Que Nos Trae A La Figura De Lenoble Publica Un Folleto Un Repartido Sobre El Manual De La Farmacia Elevado De La Farmacia En Donde Habla Y Especifica Propiedades Del Éter Sulfúrico Del Cloroformo Como Anestesiante Y Es Digamos Que El Primer Libro De Química Y La Primera Comunicación Científica Hecha En Uruguay Que De Hecho Por Un Extranjero Pero Bueno Es Hecha Acá Y Empezó En 1847 A Dar Clases De Química Aplicada De Nuevo Todavía No Había Facultad De Química Todavía Esto Era Muy Incipiente Publica Otro Libro De Cursos De Química Experimental Elemental Y Aplicada Que El Libro De Ramazzo Dice Que Costaba Tres Patacones Por Eso Lo Traje Y Lo Puse Aquí Este Porque Me Bueno No Sé Este Me De Química Impreso En El Uruguay ¿Qué Otro Material Que Otro Material Científico Podemos Decir Que Empezó A Generar Uruguay Bueno Una Vez Instaurada La Facultad De Química La Facultad De Medicina Cada Uno De Esas Facultades E Incluso Las Sociedades De Químicos Y De Médicos Tenían Sus Propios Es Es decir Sus Propias Publicaciones Publicaban Sus Propios Textos Es Así Que Aquí Vemos Uno De Datos De Análisis Cuantitativos De El Río De La Plata También Publicado Por Lenoble En Este Caso Fue En Un Diario En El Comercio Del Plata Y Bueno En 1849 Con La Inauguración De La Facultad Lenoble Pasa A Estar Integrado Como Catedrático De Química Sin Remunerar Imagínense Y Bueno En 1857 Hay Una Segunda Publicación Editada En París De Ese Libro De Él Y En La Página 263 Me Dio Gracia Esto Un Poco Por Lo De Química Orgánica De 263 Páginas La Química Orgánica Solo Ocupa 86 De Ese Volumen De Química Elemental Digamos Si Y Acá Un Poco Se Da La Se Da La Justificación De Por Qué Se Era Necesaria La Segunda Edición Dice Teniendo En Cuenta Que Han Pasado Ya 13 Años Desde La Publicación Se Refiere A La Edición De 1854 El Texto De Lenoble Debe Ser Sustituido Por Otro Que Se Haya Al Nivel De La Ciencia Siendo Conveniente Hacerle Agregados Etc Etc Bueno Acá Hay Algunos Algunas Otras Referencias De Ese Mismo Libro De Ramazos Sobre La Evolución De La Facultad De La Química No De La Facultad De La Química En El Uruguay Porque Todavía No Tenemos Facultad De Química Tenemos Facultad De Medicina Carrera De Farmacia En La Facultad De Medicina En 1886 Entonces Recién En 1852 Se Empiezan A Imprimir Estos Folletos Que Yo Les Decía De Los Anales De La Sociedad De Medicina De Montevideo Como Forma De Comunicación Científica Entre Médicos Aunque Aparecen También Artículos De Farmacia Porque Era Todo Uno En La Facultad De Medicina Como Les Decía Yo Ahí El Primer Número Aparece En 1853 Estos Son Publicaciones Científicas En El Área De La Medicina En El Uruguay Acá Está La De La La Química La De Los Farmacéuticos Digamos Que Es Bastante Bastante Posterior Y Lo Subrayado En Rojo Lo Remarcado En Rojo De Alguna Manera Hace Notar La Diferencia En El Espíritu De Este Tipo De De Journal O De Compilado De Artículos La Farmacia En Uruguay Era Un Compilado De Artículos Hecho A Partir De La Sociedad De Químicos Farmacéuticos Era Una Sociedad Profesional Y Y Por Eso En El Recuadro Verde Dice Que Se Hace Sentir La Falta De Un Órgano De Publicidad Que Llevando Nuestro Nombre Profesional Al Mundo Científico Relacione La Farmacia Del Uruguay Con La Farmacia De Otros Países Etc. Etc. O sea No hay Que Perder De Vista Que No Era Estrictamente Una Recopilación Académica Ni De La Facultad Ni Del Ámbito Científico Profesional Era Del Ámbito Químico Farmacéutico Profesional Entonces Van a Ver Que Muchos De Los Artículos Que Se Presentan En Este Tipo De Revistas Estaban Relacionados Con No Siempre Con Digamos Avances O Innovaciones Estrictamente Del Terreno Mundial O Del Terreno Digamos Académico Por Ejemplo Un Análisis De Yerba Mate Porque Podía Interesar Para Los Productores De Yerba Mate Aquí En Uruguay Variar O Mejorar O Calibrar Cuáles Eran Su Composición Respecto A Otra Venida De Argentina O Venida De Brasil O Lo Que Fuere Si Un Aspecto Un Poco Más Químico Cuantitativo Lo Mismo El Que Apareció Posteriormente Del Centro Farmacéutico Fíjense Que Dice La Comisión Directiva Del Centro Farmacéutico Uruguayo En Fecha Tal Ha Establecido La Formación De Para Su Beneficio Con La Publicación Periódica De La Revista De Nuevo Vemos La Aparición De Otra Revista Con Un Claro Sentido Profesional Del Ámbito Profesional Estos Si Son Estrictamente De La Facultad De Química Del Año 31 Y Del Año 53 Hoy Día Cualquiera De Ellos Está Discontinuado No Hay Una Publicación Oficial De Artículos Científicos De La Facultad Todos Los Investigadores Publicamos En Revistas Internacionales Y Bueno Aquí Tenemos Otro Salto Digamos Que Hacer Que Es Que Pasa Con Las Publicaciones O De Nuevo El Tratamiento Del Conocimiento Científico La Divulgación Del Conocimiento Científico Yo le puse Época Moderna Podemos Decir Básicamente Después De La Segunda Guerra Mundial De Que Pasó De 1950 En Adelante Comienza Esta Avalancha Sin Fin De Publicaciones En Donde Hay Gran Especificidad O Cada Vez Ya No Es Más La Especialidad Química Ni Química Orgánica Ni Química Orgánica De Catalizadores Sino Que Empieza A Ser Química Orgánica De Catalizadores De Paladio Así Se Llama La Revista Entonces Esta Especificidad Hace Que De Alguna Manera Por supuesto Que Hay Continúa Habiendo Revistas Generales Y Ahí En La Tapa Ustedes Van A Ver Science General Cell Aunque Muy Médica Pero Bueno Se Presentan Artículos De Medicina En General Pero Hay Una Gran Tendencia Cada Vez Más A Especificidad Empiezan A Aparecer Los Grandes Actores De Que Mueven El Dinero En El Mundo De Las Editoriales Pocas Y Con Muchísimo Poder Lo Cual Hace Que El Precio De Las Revistas Cresca Y Por Tanto Hace De Difícil Acceso Para Instituciones Pequeñas O Países Pequeños Con Pocas Instituciones El Acceso A Esas Revistas Si Son Muy Caras Y Cada Vez Hay Más Entonces El Acceso Realmente Para Estar Al Día En La Cantidad Y La Calidad Necesaria Es Absolutamente Difícil El Índice De Impacto Es Un Factor Bastante Más Moderno Podemos Decir De Los 80 Por Ahí En Donde Se Mide Una Una de Las Posibilidades Es Cuán Leído Es Tu Artículo Sabiendo La Cantidad De Citas Que Tiene Tu Artículo En Los Siguientes Años Cuanto Más Citado Es Entonces Empieza A Haber Estadísticas Sobre Todo Ese Tipo De Manipulación De Datos De Cuántas Veces Es Citado Y Cuántas Veces Es Nombrado Y Cuántas Veces Que es Todo lo Que se Refiere A la Bibliometría Cuántos Cuántos Premios Nobel Publican En Qué Revistas Y Cuántos De Esos Premios Nobel Son Citados Por Otros Que También Después Fueron Premio Nobel O La Cienciometría Toda Esa Cuestión Que Hace Un Poco Cansador Por Decirlo De Poder Seguir La Importancia Y La Relevancia De Cada Una De Estas Revistas O Editoriales En El Mundo De La De La Transmisión De Conocimiento Que En Definitiva Es Un Poco Eso De Lo Que Veníamos Hablando Por Tanto El Proceso A La Publicación Cada Vez Se Ha ido Cada Vez Ha Sido Más Engorroso Acá Vemos A Los Amigos Referis O Publicación Por Pares Tratando De Cortarnos La Cabeza El Cuello Lo Que Venga Cada Vez Que Uno Va Con Su Humilde Paper A Presentarlo A La Publicación Y Esta Es La Forma Que Podríamos Decirle Moderna De Que Tiene Un Artículo Cualquiera En Una Revista Científica Cualquiera Yo justo Elegí Uno De Química Pero Podría Haber Sido Uno De Astronomía Y era Exactamente Lo Mismo Exactamente Lo Mismo Está Está La Revista El Nombre De La Revista La Editorial Acá Arriba Está El Formato En Que Eligió La Revista Para Que Otros Citen De Esa Determinada Forma A La Revista El Logo De La Editorial El Título Los Autores A Tal Punto Es Así Que Hoy Día Muchas Revistas Tienen Lo Que Se Llama Un Template Que Es Esto Mismo Pero Vacío En Donde Uno Puede Bajar En El Formato Que Este En La Revista Normalmente Se Adecuó A Word O A Algún Procesador De Texto Gratis El Formato Tal Cual Está Así Pero Vacío Es Título Y Entonces Uno Ya Completa Con El Título Del Artículo Con La Letra Que Corresponde Con El Font Con El Tamaño Que Corresponde Abajo Completa Con Los Autores Si Tienen Que Poner El Nombre Primero Después La Inicial Del Segundo Nombre El Segundo El Apellido Coma Los Siguientes Autores La Filiación Que Es En Mi Caso Departamento De Química Orgánica Laboratorio De Síntesis Orgánica Facultad De Química Universidad La República La Dirección General Flora 21 24 Tiene Exactamente Todo Como Lo Que Hay La Información Que La Revista Requiere De Nosotros No Solo Eso Sino En El Lugar Que La Revista Necesita Con El Tamaño De Letra Que La Revista Quiere Cuestión De Que Si Es Aceptada Para Publicar Solo Sea Hacer Un Click De Parte De La Editorial Para Que Nuestro Artículo Quede Ya Si es En Papel En Papel Y Si es Online Online Después Tiene Un Cuerpo En Donde Normalmente Hay Que Poner Una Breve Introducción De Lo Que Uno Quiere Hablar En El Medio De Cada Cosa Están Las Referencias Que Acá Se Ven En Azul Cito Y Bueno Y Después Tiene Algo Así Como Materiales Y Métodos En Algunos Casos O En Otros Casos Dice Datos Suplementarios Y Hay Que Adjuntar Datos Suplementarios Acá Viene El Listado De Referencias Que Tiene Un Formato También Determinado Para Cada Revista Normalmente Es El Autor La Inicial El Nombre De La Revista El Año El Volumen Y La Página Puede 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 Incluir El Nombre Del Artículo Puede Incluir No sé La Editorial De La Revista Y Básicamente Esta es la Forma Hoy Día De Comunicar Un Artículo Científico Entre Pares Normalmente Es en Inglés Para Que Para Que Para Que Alguien De Otro Lado Del Mundo Lo Entienda Para Que Si Está Escrito En Ruso Solo La Gente Habla Rusa Lo Entienda Lo Mismo Si Está Escrito En Chino Pero Lo Que Tiene El Idioma Inglés En La Ciencia Es Que Se Ha Popularizado Tanto Que Naturalmente Todo El Mundo Tiene Que Saber Inglés Y Se Los Digo Por Si Alguno Todavía Lo Duda Para No Solo Leer Sino Comunicar Sus Resultados Para Hacerse Entender En Uruguay La Mayor Compilación De Revistas Científicas La Tiene El Portar Timbó Con Suerte Variada Hay Años Que No Compra O Se Le Van Los Accesos Porque Deja De Pagar Este Año Renovó Con Casi Todas Las Revistas Que Tenía Por Lo Tanto Cualquier Cualquier Uruguayo Estoy Seguro Cualquiera Que Viva En Uruguay También Estoy Seguro No Sé Si Cualquier Persona Porque Hay Que Entrar A Esa Página Y Hay Que Acreditarse Con La Cédula De Identidad Y Básicamente Uno Tiene Acceso Gratis A Todo Lo Que Esté Disponible En El Portal Timbo Les digo Por si A alguno Le interesa Es Acceso Gratuito Hay que Sé que hay que llenar Hay que Completar Como un ingreso Y Y Y Y Resto Es Gratis Eh La Facultad Prácticamente Que no Compra Ninguna Revista Científica Hoy Día Lo Que Si Mantiene Es El Sci Finder Y El Chemical Abstract Que Son Las Dos Búsquedas Más Importantes En Química A nivel General Que Lo Que Da Simplemente Es Un Abstract Del Artículo Que Yo Estoy Buscando Si Yo Estoy Buscando No sé Marihuana Publicada En El Uruguay Puedo Entrar A la Base De Datos Esa Ahora Está Online Y Tengo Acceso Desde La Biblioteca Y Me Busca Todos Los Artículos Que Tengan Esas Palabras También Se Puede Buscar Por Autor Se Puede Buscar Por Por Tema Se Puede Buscar Millón De Búsquedas Pero Ahí En Solo Me Da Como Su Nombre Lo Dice El abstract Por Supuesto La Revista Los Autores El Título De Trabajo Solamente Que Después Probablemente No Pueda Tener Acceso A Esa Revista En Facultad Hay Muchas Revistas Actualmente Que Se Llaman Open Access Que No Son De Estas Revistas Que Yo Les Venía Contando Las Más Grandes Las Más Importantes Las Que Tienen Todo El Poder Del Dinero Para Que Los Premios Nobel Publiquen En Esas Revistas Estas Open Access Están Empezando A Crecer También Con Suerte Variada Porque Algunos Son Muy Defensores De Esas Revistas Otros Dicen Que Son Revistas Basura Que Los Que Publican Ahí Es Porque No Les Da Para Publicar En Los Otros Yo He Tenido Suerte Variada Obviamente He Publicado En Open Access Lo Único Que Eso Es Caro Porque El Open Access Hay Que Pagar Lo Tiene Que Pagar El Investigador En Lugar De Pagarlo El Que Busca El Artículo Esa Es Un Poco La La Filosofía De Open Access Que Este De Libre Acceso A Todo El Que Quiera Bajar El Artículo Pero Para Eso Tienen Que Cubrirse Ciertos Costos Que Los Paga El 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 Que Gerenció Ese Artículo Digamos El Que Hizo Ese Artículo El Que Mandó Publicar Entonces Me Están Cobrando A Mí El Artículo Que Después Lo Van A Ver En Cualquier Universidad Del Mundo Gratis De Nuevo Es Discutible Pero Es La Forma En Que Bueno De Repente En Stanford Pueden Pagarlo Pero En La Universidad De Haití No Pueden Pagarlo Entonces Yo Lo Pongo Disponible Para Que Todo El Mundo Lo Pueda Ver Pero A mí Me Cobran Bien Seguramente Estos datos Son Viejísimos Debería Actualizarlos Porque Los Directorios De Open Access Se Se Todo el Tiempo Se Están Actualizando Y Esto No Tiene Ningún Sentido Desde Tres Cuatro Años Pero Es Pero es Una Posibilidad Solo Están En Digital Por eso Son E-Journals Y por eso El título De La charla Era Del papiro Al E-Journals Porque se está Por acabar La charla Buen dato Entonces Esta versión Electrónica De la revista En papel Son Gratis Son Open Access Y Para las Otras Para las Que no Son Open Access Hay una Posibilidad Un poco Más Barata Que Comprar La revista Completa Como dice Acá Que es Comprar Solamente El artículo Que a mí Me interesa Bajar Imagínense Que yo estoy Haciendo Mi Tesis De Doctorado O Mi Tesis De final De carrera De licenciatura Necesito Un artículo Que sí o sí Está En una De estas Grandes Editoriales No tengo Por qué Tener acceso O comprar La revista Completa Compro El artículo Solo Me lo Mandan Automáticamente Por El download De La revista Previo Pago De Entre Disculpen Entre 35 No sé Yo diría Un poco Menos Capaz Entre 25 Y 40 Dólares Un artículo Tres 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 Cuatro Páginas Puede No servirme Para nada Y Tire la Plata Y puede Ser que De ese Artículo Saque Un montón De Información Súper útil Para Para el Resto De Mi Tesis O Para el Resto De De Lo Que Yo estoy Haciendo En Definitiva A veces Pagando Nunca Se Sabe Alguien Había escrito En el chat Yo lo Uso Mucho Pero No sé Qué es lo Que usa Mucho Si me puede Contar El portal Timbo Ah El Timbo El Timbo Bueno Muy bien Espectacular Entonces Este Muy 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 Bueno Me alegro Que lo uses Nosotros También Lo usamos Bastante Lo que pasa Que hay Una Una página Rusa Que no tengo Que contarles Esto Pero Una página Rusa Que Que se llama Seahub Bueno En realidad No es No voy a hacer Propaganda A Rusia Cuando no es Rusia Es ¿De dónde es Lorena? De Kaskastán Es Kaskastán Kachakistán Bueno Ella ¿No? Sí 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 La La promotora Principal Sí Que lo que hace Es Hackear Todas las revistas Que anden por ahí Casi todas Casi todas Pero bueno Esto no se los tengo que decir Así que Después lo borran Por ahí Del Del video Lo que sí les tengo que decir Es que El futuro Quizás sea Un open access total Quizás la dueña De Seahub Tenga razón Y haya que Liberalizar Las revistas Al Conocimiento General De toda La comunidad Científica No lo sabemos Creo que Con los open access Se ha mejorado Mucho Hay algunos Otros intercambios Lo que uno diría Peer to peer De gente que está Haciendo su doctorado Afuera O que Conoce afuera Y te baja El artículo Y te lo manda Hubo una época En que andaba muy bien Una cosa en Facebook Que se llamaba Dale que va Que no sé Si sigue existiendo Bájame este paper Por favor O ahora Bájame este paper Por favor Dale que va Era un poquito Menos Bruto Digamos Ese me acuerdo Que lo usaba Valeria En un momento Bueno Ahora Bájame este paper Por favor Y Otras Infinidades Posibilidades Que Podemos tener Por ahí Así que bueno Por ahora Muchas gracias Termina por acá Y Terminamos también Con una curiosidad Que es El journal este Que se llama De Resultados Irreproducibles Que existe De verdad Y que fue fundado En el 55 En donde Uno manda Un artículo Ahí Que eventualmente O nunca funcionó O no cree Que vaya a funcionar O duda muchísimo De si funciona O no Y acá El artículo este Que les elegí Es Por qué El pueblo Norteamericano Come pavo En el día De Thanksgiving Saben que Es muy famoso Ese último Jueves De noviembre Que se reúnen Todas las familias Que todas las películas Muestran como Que es casi más importante Que Navidad O que Nochebuena Para el pueblo Norteamericano Y que el buen Hombre este Se ocupó De buscar Referencias Datos históricos Fantástico De por qué Comían Pavo En Navidad Así que No pierdan Las esperanzas De poder publicar Algo En algún momento O que Nos vean a nosotros Publicando algo En algún momento Gracias Gracias a vos Kike También está El Journal of Negative Results Ah También También Sí De esos De esos hay toda una Uno siempre tiene La esperanza Lo único que se pierde Totalmente Totalmente Bueno No sé si quedó Alguna Alguna Duda También O algún comentario Que quieran hacer En general O alguna cosa Para mejorar El siguiente año Escriben por chat No hablan Sí Te están dando las gracias Ah bueno Muy bien Están silenciosos hoy Sí No La verdad Que bien interesante La La charla De verdad Perdón Mi voz Tranquil Bueno Me alegro Que les haya gustado Y bueno Este Cualquier cosa A las órdenes Nos seguimos bien Claro que sí Bueno Chiquilines Uno tiene Ningún comentario No Por mi parte No Muchas gracias Bueno Vamos a la grabación Gracias por ver el video Gracias.